¿Quién me está jodiendo continuamente? ¿Lo sabes? No, no tengo idea. ¿Quién me está jodiendo continuamente? Yo. Además de ti. ¿De quién diablos estás hablando? Tu hermano John. Si matáramos a John, ¿quién vendría a molestar? Si matáramos a John, ¿quién me puede delatar? Si matáramos a John, mi herencia aumentará. ¡Risa! ¡Es tu hermano, basta ya! Muy bien. Dejo a John en paz. Gracias. Venga. Pues un crío al azar. Pues sí, claro. Eso está mucho mejor, mucho mejor. Es perfecto. Solo tenemos que ir a la puerta de nuestro antiguo colegio a esperar a que salgan todos los críos. ¡Yo bastaría con un secuestro! ¡Eres un puto genio! ¡Haremos de las dos cosas! Los dos le matamos. Pero primero le sacamos su nombre y su dirección. Entonces le pediremos un rescate a sus padres. Yo mismo redactaré la carta que el ángel sigue vivo. ¿Pero qué pasa si encuentran el cuerpo? ¡Qué señal! ¿Qué te apuestas a que podamos sacarles 5 o 10 mil dólares? ¡Richard! ¡No necesitamos el dinero! ¡Tú no! Pero mi padre está muy tacaño últimamente. Vamos, muñeco. ¿Sabes cómo me excitaría a hacer algo así? Piénsalo bien. Un crío de 10 o 12 años. Le agarro por detrás. Le... Rompiendo el cráneo en dos. Un coche servirá de anzuelo aquí. Con ácido borramos cada huella o cicatriz. Escudo y sin rostro. ¿Quién podrá identificar así? El azar decidirá. Aunque trate de escapar. Su inocencia perderá. Antes de que pueda hablar. Es un fuego entre los dos. Que confirma nuestra unión. Alguien puede sospechar. Ni palabra destualló. Escudo. En presentado con todo el sur. Cuatro. Deja. Mرة a las personas.